Con más de 600 personas se ha podido evidenciar el descargue y el pago del impuesto predial en el distrito de Barranca Bermeja. La Alcaldía Distrital anunció que dichos trámites son gratuitos y lo pueden realizar de manera virtual o presencial desde los despachos de la Alcaldía. William León Gómez, profesional de apoyo de la Secretaría de Hacienda, da a conocer sobre dichos pagos. La respuesta de los barranqueños hacia el pago del impuesto predial ha sido muy significativa, en razón que desde el día lunes 18 comenzamos a despedir los diferentes recibos. Se han acercado desde el día lunes un promedio de 600 personas a reclamar el recibo por nuestra ventanilla. Es importante también recalcar que dicho recibo de pago se puede bajar, se puede descargar, perdón, por la página www.barrancabermeja.gov.co en el link del impuesto predial. La persona que pueda realizar el pago en línea también se puede realizar por ahí mismo, entonces tiene la opción de descargar el recibo predial, ir a los bancos y pagarlo. O pagarlo en línea, que es lo más favorable o lo que se le está recomendando a las personas para evitar la salida de su hogar. La Administración Municipal viene realizando el 10% de descuento en el pronto pago del impuesto predial vigente del 2021, con el fin de que las personas puedan estar al día y contribuir con los planes de desarrollo del puerto petrolero.